Telemedellín nos está dando donde es con la música Las noches del sábado son más musicales con Ton y Son Disfruta de tangos, boleros y más Como para bailar enamorados Ton y Son, los sábados de 8 a 10 de la noche por Telemedellín Gracias por Ton y Son Gracias por ver el video